Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Vamos tardísimo, Cristina Pedroche preocupa por su vestido para las campanadas. Cristina Pedroche desvela que el proceso del vestido de las campanadas se ha retrasado más de lo habitual. Cristina Pedroche ha vuelto a convertirse en el centro de atención de cara a las próximas campanadas. Esta vez, la presentadora ha revelado un contratiempo con su icónico vestido durante su participación en Zapeando. El modelito que cada 31 de diciembre deslumbra desde la Puerta del Sol es siempre uno de los temas más comentados y Cristina Pedroche ha dado ahora nuevos y esperados detalles. Miki Nadal, curioso por saber cómo iba el proceso, le preguntó cómo iba la preparación, a lo que Cristina Pedroche, visiblemente nerviosa, contestó, vamos tardísimo. Y es que, aunque ya tienen pensado cómo será el vestido, la presentadora ha explicado que aún no le han tomado las medidas. Según ha dicho, esto lo suelen hacer hace meses, ya está todo pensado, como va a ser, pero, normalmente, me las toman antes del verano. Pese a este retraso, Cristina Pedroche dejó claro que algunos elementos del vestido ya están definidos, como los colores que formarán parte del diseño final. Estas declaraciones provocaron risas entre sus compañeros de Plató, quienes aprovecharon para bromear sobre el asunto. ¿Os habéis fijado que en las medidas de Cristina hay más consenso que en las del gobierno?, ironizó Dani Mateo, mientras Quique Peinado añadió, fíjate qué persona que va a tener las mismas medidas ahora que el 31 de diciembre, es acojonante. El diseñador encargado de su vestuario será, como es habitual, Yousi, amigo personal de la presentadora. Hace unos días, durante su participación en Pasapalabra, Cristina Pedroche también ofreció algunas pistas, quiero cambiar mucho las cosas y reinventarme. En estos diez años, lo que ya he hecho ha estado muy bien y ha sido espectacular, pero creo que ha llegado el momento de hacer otra cosa totalmente distinta. Recordamos que Antena 3 volvió a hacer historia y reina por tercer año consecutivo en las campanadas. La cadena arrasó un año más y fue líder imbatible con 9,1 millones de espectadores únicos, un 29% de Sare Medio y 4,3 millones de televidentes de media en su emisión. Alcanzó un gran 34,6% entre los espectadores de 13 a 24 años y un 33% entre los de 25 y 34 años. Además, en el minuto exacto de las campanadas creció a un espectacular 34,4% de cuota media y 5,6 millones de espectadores.